La Universidad Autónoma de Occidente presenta El noticiero 90 minutos Muy buenas tardes y bienvenidos a la presente emisión de 90 minutos Les contaremos que el ex futbolista Jairo El Tigre Castillo Protagonizó de nuevo un incidente en su vehículo Luego de ser detenido por guardas de tránsito al conducir a licorado Yo soy María Fernanda Garnica Yo soy Harold Vélez y también les mostraremos detalles entregados por los investigadores Sobre la desarticulación de la temible banda de jaladores de vehículos Que tenía azotada las calles de la ciudad Santiago de Cali Los invitamos a ver nuestros titulares Así operaban La banda de desguasadores capturada la semana pasada Desarmaba completamente un carro robado en solo tres horas Vergonzoso historial Entre las más de 60 infracciones de tránsito cometidas por Jairo El Tigre Castillo Está desde conducir borracho y sin licencia de conducción hasta homicidio culposo Se quejan las madres Aseguran que sus hijos detenidos en el centro de reclusión para menores Buen Pastor Sufren por las pésimas condiciones de las instalaciones Mutua ayuda 50 motoristas de Unimetro entraron a reforzar a Hit Masivo luego de un convenio realizado entre los dos operadores Y en deportes juega el rojo Esta noche América enfrenta al Barranquilla Fútbol Club y buscará seguir como segundo para mantenerse como cabeza de grupo en los cuadrangulares 90 minutos El noticiero regional más visto en Colombia Los investigadores de la Dijín que lograron desmantelar una temible banda de jaladores de carros en Cali Revelaron que por lo menos 50 personas a quienes le robaron sus vehículos tuvieron que pagar gruesas cantidades de dinero para recuperarlos Harold mostraron como en tres horas un automotor era desarmado para luego transportar sus piezas hasta una chatarrería del centro de Cali Usando muchas veces carretillas Durante las audiencias la policía presentó una serie de pruebas para demostrar que los dos implicados estaban relacionados directamente Con la comercialización de autopartes extraídas a carros hurtados Las pruebas que presentaron los técnicos de la Dijín buscan que el funcionario judicial conozca de primera mano Cómo operaba este grupo delincuencial que almacenaba las piezas de los vehículos hurtados en esta chatarrería del barrio Sucre Las investigaciones incluyen una serie de llamadas interceptadas a uno de los procesados En donde negocia la evolución de un vehículo a su propietario Yo firmita Es que firma, ve Es que a un amiguito de la noche le quitaron un carrito, un Hyundai rojo En tres y medio lo colocan, oye Lo mismo que en el banco lo acaba el otro mam Pero entonces usted tiene que sacar a la para los dos Háblele, tres palitos Estoy con el directo, usted verá Este mamá dice que es mucha plata Al menos 50 personas pagaron suma entre 3 y 5 millones de pesos para que les devolvieran su vehículo Los pagos se hacían en efectivo en lugares como el Boulevard del Río y la Plaza de Caicedo Inteligencia de la Policía también logró grabar un video en donde se aprecia como un vehículo ingresa a un garaje particular Y después sale completamente desguasado El vehículo rojo llegó hasta este garaje y tres horas después Sus partes eran embaladas y llevadas a la chatarrería Las autopartes eran inclusive movilizadas en carretilla desde los garajes Donde desguasaban los vehículos hurtados hasta el lugar donde los vendían al mejor postor Los detenidos siguen en proceso de judicialización Y los indicarán de los delitos de concierto para delinquir y receptación 90 minutos tuvo acceso al vergonzoso historial de infracciones de tránsito del ex futbolista Jairo El Tigre Castillo Quien fue detenido nuevamente el fin de semana por conducir bajo los efectos del alcohol Este es el historial de Jairo Castillo en tránsito donde le figuran en total 60 infracciones Tres de ellas por conducir en estado de embriaguez Como se recordará, en diciembre pasado fue detenido por las autoridades con grado de alcoholemia Luego de que huyera en un taxi Hace cuatro años en similares circunstancias le suspendieron la licencia por las mismas razones Mientras que en el 2001 protagonizó un aparatoso choque en el que murieron las hermanas Claudia Patricia y Caterin Ojeda Viana Jairo Fernando Castillo Cortés tiene desde 1997 multas por conducir sin licencia de conducción Con los vidrios polarizados sin permiso y por abuso de autoridad En total el valor de multas acumuladas de Castillo haciende a 15 millones de pesos Este fin de semana de nuevo fue sorprendido conduciendo en estado de embriaguez Bueno en relación a tránsito el señor Tigre Castillo Él no podía estar conduciendo ninguna clase de vehículos No podía manejar ninguna clase de vehículos ¿Por qué? Porque ya es la tercera vez que se ha evidenciado en estado de embriaguez Al deportista también le figura nueve comparendos por fotomultas, exceso de velocidad y además se ha negado a cumplir la suspensión de la licencia Por eso esta vez la multa será mayor Esta última multa él sacó en la prueba de embriaguez, sacó grado 13, estamos hablando de alrededor de unos 25 millones de pesos Castillo ha cometido esta serie de infracciones en cinco vehículos diferentes Madres de los menores detenidos en el centro de formación El Buen Pastor protestaron contra lo que ellas califican como precarias condiciones de reclusión Aseguran las madres de los menores que se encuentran en el centro de formación Buen Pastor Que ellos están sin servicio de salud, que no tienen agua potable ni comida Además no reciben ningún tipo de educación Aquí ellos no tienen estudio, no tienen cancha, no tienen talleres, no tienen manualidades No tienen psicólogas, no son escuchados Nosotros sabemos que nuestros hijos cometieron un delito y están pagándolo como tal Pero no se justifica de que el ESMAD entre a maltratarlos Estamos exigiendo eso, un buen trato para ellos Una buena alimentación, necesitamos que tengan médicos Porque ellos acá no tienen médicos, psicólogos, no tienen O sea, el personal de acá no es un personal adecuado para el trato de ellos También que muchas de ellas no los han podido ver desde hace por lo menos dos meses Les dicen que por mal comportamiento, pero cuando logran verlos están golpeados Agua potable no tienen, tienen agua de pozos Hace 15 días que estuve yo allá adentro Querían tomar agua, entonces le pasaron un galón al educador Y el educador llegó y se los pasó Les pasaron el galón de agua y resulta que ya se iban a agarrar por ese poquito de agua 90 minutos intentó hablar con el director del centro de formación, William Marmolejo Pero prefirió no dar declaraciones Una humilde familia del sector de Monañuelas en la ladera de Cali lanzó un angustioso llamado a la solidaridad de los caleños Luego de perder su vivienda producto de las fuertes lluvias que han caído en la ciudad La fuerza de la naturaleza destruyó la casa de la familia Medina La lluvia que llegó acompañada de fuertes vientos echó abajo La humilde vivienda ubicada en la zona montañosa de Cali Y donde los ventarrones se sienten con más intensidad Don Freddy Medina vivía aquí con su esposa y sus cinco hijos Quienes se salvaron de milagro Pero ahora todos quedaron en la calle Pues la endeble casa no soportó este fenómeno natural Pues gracias a Dios mi familia salió ilesa ningún rasguño de nada Pero lo material si todo se perdió Colchones, cama, como se dijo, nevera, todo eso La casa está ubicada en el sector de Montañita Sector Patio Bonito en Terrón, Colorado Ahora esta familia pide una ayuda para reconstruir su hogar De pronto una solidaridad, una colaboración ahí para Todo lo que necesitamos, ahí como ven todo quedó destruido Esta familia necesita materiales de construcción, colchones, cobija, ropa Útiles, colares e implementos de aseo Quienes deseen colaborarle a los Medina Pueden llamar al 310-416-0613 O llevar sus donaciones a la iglesia de San Buenaventura En el barrio Vista Hermosa El director del DAGMA reconoció lo difícil que ha sido Encontrar un nuevo lugar para la disposición de los escombros en Cali Debido al rechazo de las comunidades vecinas De los sitios que se han contemplado para este fin Encontrar una escombrera fija y que no afecte el bienestar de la comunidad Se ha convertido en una tarea bastante difícil En estos momentos estamos trabajando sobre cuatro predios Tres de los cuales tienen mucho rechazo por parte de la comunidad Nosotros tenemos que superar todos estos obstáculos Lo primero es la primacía del bien colectivo sobre los bienes particulares En esto estamos trabajando, convenciendo a las personas De la necesidad de tener una estación de transferencia Rodríguez también señaló la manera de cómo está funcionando La escombrera de la Carrera 50 E hizo un llamado a la comunidad para evitar sanciones y daños ambientales En estos momentos la escombrera tiene un cierre El DACMA ha proferido el acto administrativo por el cual se cierra la escombrera Pero implican asignarle a los carretilleros de oficio un nuevo sitio Y hemos tenido muchas dificultades para conseguir este sitio Yo le pido a toda la comunidad que por favor ayuden a que no depositen los escombros Al frente de sus casas, en los separadores viales Y que mucho menos los arrojen a los canales de aguas, lluvias Que es donde los estamos sacando en estos momentos Con un gran costo para el municipio y una gran afectación Y aumento de la amenaza de riesgos en el caso de inundación 50 conductores de Unimetro entraron a reforzar a HIT Masivo Luego de un convenio realizado entre los dos operadores El préstamo es temporal Continuamos con más información en 90 minutos Habitantes del oriente de Cali están de plácemes con la entrada en funcionamiento De la unidad de urgencias del hospital Isaías Duarte Cancino Una necesidad sentida de esta zona de la ciudad que ha alegrado a millones de personas La nueva sala de urgencias del hospital Isaías Duarte Cancino Busca descongestionar varios hospitales Allí se atenderán todos los requerimientos de nivel 2 El más beneficiado va a ser Carlos Olmes Que va a poder tener red de prestación de servicios de nivel 2 aquí en este hospital Y no se va a remitir directamente del Carlos Olmes al hospital universitario O al San Juan o al Mario Correa Sino que este que es mucho más cercano va a tener la posibilidad de prestarle esa red Y así de esa manera pues unos servicios como le digo con mayor calidad Y con resolutividad para los habitantes de estas comunas Nuevos y modernos equipos hacen parte de esta área Que espera atender entre 100 y 150 pacientes diariamente El equipo fue una inversión de 1.200 millones de pesos nomás Pues lo que son aspiradores, carros de paro, monitores, un ventilador, camas, camillas, colchonetas y medicamentos Luego viene la unidad de cuidado intensivo que empezará entre diciembre y enero del próximo año El director del hospital y la gobernadora del Valle pedirán a la policía acompañamiento permanente Y un CAI cerca al centro médico Estamos pidiendo que la policía esté con nosotros acá como están en todas las instituciones de urgencias Que esté la policía, que nos apoyen y esperamos que más de la gobernadora dijo que iba a hablar con el general A ver si nos colocan un CAI aquí Y ahora sí vamos con la nota Porque 50 conductores de Unimetro entraron a reforzar a HIT Masivo Luego de un convenio realizado entre los dos operadores El préstamo es temporal El convenio entre los dos operadores se debe a la renuncia de por lo menos 100 conductores de HIT Masivo Cerca de 270 buses de este operador se encuentran trabajando por lo que necesitan personal De acuerdo con Héctor García, presidente de Sintra HIT Masivo Muchos se aburren por las condiciones laborales HIT Masivo es la más grande, es la que más vehículos tiene, tiene 300 un vehículo Y la deserción de los operadores pues es bastante Fuera de las ausencias de los operadores que no van a laborar en el día Entonces eso hace que se pierda kilometraje la empresa y que se pierdan tareas O sea que toque sacar vehículos de operación En la empresa de HIT Masivo hay mucha deserción por los turnos Hay personal que tiene que madrugar a las 4 de la mañana Terminan tareas a las 10 De aquí que llegan a la casa son las 12 Y tienen que volver a salir a las 2 de la tarde Terminan por ahí a las 8 de la noche y van llegando a la casa más o menos 9, 10 Situación contraria pasa en Unimetro Donde hay 200 conductores para los 35 buses que están saliendo Por lo que más del 70% permanecen en la empresa En este momento en Unimetro pues a raíz de que Unimetro no ha sacado todos los vehículos de operación Estamos aproximadamente unos 70, 80 operadores A la espera de que los vehículos estén operativos Nosotros los trabajadores de Unimetro estuvimos 8 meses en una situación muy caótica, muy crítica Y HIT Masivo, Nietetem y Blanco y Negro vinieron a decirnos a nosotros Muchachos vengan, trabajen acá, nosotros les colaboramos Pero ahora sí Hasta el momento el convenio es temporal y durará 15 días Pues en noviembre Unimetro debe tener toda la flota en la calle El gobierno de Buga insistió en la urgencia de reubicar a cerca de mil personas que viven en el sector de Jarrillón Que protege a la ciudad de posibles desbordamientos del río Cauca Ante la inminente llegada de la temporada de lluvias Son 240 familias del sector El Porvenir en Buga Que están siendo reubicadas por la amenaza del río Cauca Que se desborda durante la temporada de lluvias Algunos de los habitantes que aún permanecen en la zona se resisten a salir de ahí Que la reubicación sea un poquito más justa y más equitativa Que al menos nos den una vivienda bajita Que tenga uno la opción de hacer una pieza Porque es que nunca va a ser igual el terreno que nos van a dar allá con los de acá Según el alcalde de Buga, Julián Latorre, es urgente la evacuación de la zona Ante el anuncio del IDEAM sobre la temporada invernal durante los meses de octubre, noviembre y diciembre Pues las personas asentadas en el sitio están en riesgo de inundaciones Además se necesita hacer una recuperación ambiental Ya se están viendo el aumento del cauce natural del río Cauca, de la Laguna de Sonso Y lo que no queremos es que pase una catástrofe Vamos a reubicar 20 familias en razón al cumplimiento de un fallo de acción popular Pero adicionalmente un cumplimiento a la comunidad, al Ministerio del Medio Ambiente De oxigenar nuevamente la Laguna de Sonso Vamos a permitir que el caño Carlina y cuatro caños auxiliares vuelvan a su cauce natural Esto no pasaba hace 40 años, ahora lo vamos a hacer en compañía de INVIAS y en compañía de la CBC La relocalización de las familias y la recuperación ambiental de la zona tienen un costo superior a los 9 mil millones de pesos Los recursos los aporta el Fondo de Adaptación, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Buga Y espere, después de comerciales, esta noche América recibe a Barranquilla Fútbol Club Buscando continuar en la segunda posición para ser cabeza del grupo de los cuadrangulares Ya regresamos en 90 minutos Del 3 al 7 de octubre de 2016 llega a Cali la décima versión del Festival Internacional de Ballet Cali Sentir la pasión de la danza Gracias Cali por permitirnos cumplir 10 años creando arte con el movimiento que inspiras Estamos en el Tijeretazo de Almacenesí Ven y aprovecha todos los descuentos en vestuario, telas, hogar y decoración Del 16 de septiembre al 9 de octubre de 2016 En el Tijeretazo todo sale más barato Aplican condiciones y restricciones Protege la herida para que no se lastime La alimentación adecuada ayuda a sanarla Ten siempre a la mano un buen botiquín para alguna emergencia La rebaja droguería más para todos Orlando Marmolejo La mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión Sede Sur, autopista Sur con carrera 65 esquina Sede Norte, calle 23 de Norte, 4N61 Actualice sus conocimientos con el Diplomado Programación Orientada a Objetos Java, JSP, Android, HTML5, PHP, MYSQL Informes PBX 318-8000, extensión 14-112 y 14-113 Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre el punto de víctimas del Acuerdo de Paz Las víctimas fueron el centro de la negociación Por eso acordaron que les contarán la verdad sobre qué pasó con sus seres queridos Que todos los responsables de los peores crímenes van a presentarse ante la justicia Serán sancionados y deberán reparar a sus víctimas Como forma de reparación, por ejemplo, tendrán que trabajar en la reconstrucción de infraestructura Ayudar a desminar y dar información para encontrar a los desaparecidos Solo así, con verdad y reparación, tendrán un tratamiento especial de la justicia Con la terminación de esta guerra, se busca garantizar que no se repitan los hechos de los últimos 50 años Además, los civiles y militares que hayan cometido delitos en el marco del conflicto Tendrán la oportunidad de resolver su situación Conozca el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co El futsal es nuestro Vive con el mundo entero la fiesta de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016 Sigue los partidos y dale tu mejor energía a Colombia El futsal es nuestro Argos, luz verde Ahorremos para tener algo nuestro Banco de Bogotá, somos Grupo Aval ¿Quiere tener vivienda propia? Llega la oportunidad para hacer la mejor inversión de su vida Asista a la Feria de la Vivienda Más de 100 proyectos en exhibición Y los beneficios del Gobierno Nacional en un mismo lugar Plaza de Toros de Cali Septiembre 23 al 25 Entrada gratuita Porque tener vivienda propia sí se puede Organiza Camacol Valle Intemnizamos abogados Demandas contra el Estado por lesiones del Ejército y Policía Nacional Daños por huecos en la vía Fallas del Servicio Médico Oficial Privación injusta de la libertad Consulte gratis 896-0970 Del 28 al 30 de septiembre Vive la moda, vive Cali Expo Show Diamante de softball Antigua estación del ferrocarril y zonas gastronómicas Venta de boletería www.tuboleta.com Información www.caliexposhow.com Un evento fenalco Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos Que comienzan con información del América Esta mañana el equipo comenzó con la noticia De la salida de Alejandro Peñaranda por indisciplina El cuerpo técnico del cuadro Escarlata lo retiró del grupo Mientras tanto el equipo espera el partido de esta noche Ante Barranquilla en el Pascual Guerrero Para América el partido de hoy es vital para mantenerse como cabeza del grupo Faltando cinco fechas para iniciar los cuadrangulares Si, esa es la idea, venimos consolidándonos partido tras partido Yo creo que vámonos asegurando en ese segundo puesto Yo creo que esta fecha va a ser clave para eso Y ya después el partido directo con Cartagena ya Los Diablos Rojos reciben a Barranquilla Rival en el puesto 12 con 31 puntos Y con opción matemática de llegar a los 8 Es un equipo rápido, un equipo de jugadores jóvenes Dirigido por un gran técnico como el Reyes Y que sabemos que no es fácil Se sabe que todo jugador, todo equipo Le juega bien a la América El técnico Torres tiene claro para qué le sirven las 11 fechas Sin perder que acumula el equipo hasta hoy Si la América asciende se va a ver bien ese invicto Pues si la América no sube no sirve para nada ese invicto Así que yo a esa ocasión no le paro tanta atención Le paro cada juego poder sumar Esta noche será el décimo partido entre América y Barranquilla Al que los Rojos llegan con 6 triunfos 3 empates y ninguna derrota Nuestro tema ahora es el Deportivo Cali Que comenzó la semana fuera de los 8 Después de la jornada disputada el fin de semana anterior Los dirigidos por Mario Alberto Yepes Cada vez tienen mayores obligaciones en el torneo Para meterse entre los clasificados La jornada 13 de la Liga Águila Benefició en resultados al Cali Con el triunfo del 11 Caldas a domicilio Ante el junior que dirige el Vallecaucano Giovanni Hernández Los manizalitas se ubican octavos con 18 puntos Y sacaron al equipo azucarero por mejor diferencia de gol El empate entre Atlético Huila y Río Negro Y la derrota del Deportivo Pasto en casa Frente Independiente Santa Fe También fueron positivos para el verde y blanco Con estos resultados El Cali es noveno con 18 puntos Décimo Río Negro y 11 Santa Fe Con la misma cantidad de unidades Lo siguen Huila, Pasto y Junior Que les faltan dos juegos Al equipo Deportivo Cali le quedan cuatro partidos De local, Antepasto, Próximo Rival en Palma Seca Bucaramanga, Junior y Envigado 12 puntos que necesitará con los que llegaría 30 Y clasificaría los cuadrangulares finales Cuando regresemos de comerciales Les vamos a hablar del Campeonato Mundial de Futsal Y la participación de Colombia Que ya enfrentará octavos de final ante Paraguay Ya volvemos TBS Rocks Una semiautomática que hará tus recorridos más divertidos Con reproductor MP3, radio FM y cargador de celular Visita los puntos de venta AKT Realiza tus giros del 1 de septiembre al 31 de diciembre Y participa por la pensión del colegio de tu hijo Son 10 ganadores Giros, pagos, recargas, efecti Estamos en el tijeretazo de Almacenes Ven y aprovecha todos los descuentos en vestuario, telas, hogar y decoración Del 16 de septiembre al 9 de octubre de 2016 En el tijeretazo todo sale más barato Aplican condiciones y restricciones Del 3 al 7 de octubre de 2016 Llega a Cali la décima versión del Festival Internacional de Ballet Cali Sentir la pasión de la danza Gracias Cali por permitirnos cumplir 10 años creando arte con el movimiento que inspiras La Universidad Autónoma de Occidente presenta las pasantías universitarias Invitando a vivir una experiencia como universitario de acuerdo al programa de su interés ¿Conoces a quien le pueda interesar? Inscríbelo llamando al PBX 318-8000 ext. 111-90 O ingresando a www.uao.edu.co Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Avanzar es acercarte a tus artistas favoritos Publica tu inmueble y te llaman La red universitaria MUTIS ha hecho posible que tres de sus instituciones de educación superior La Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Autónoma de Bucaramanga Con el apoyo de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA Se hayan unido para ofrecer el primer doctorado en Ingeniería en Red de Colombia Los estudiantes tendrán la posibilidad de desarrollar proyectos que tengan potencial innovador Y que permita generar emprendimientos de base tecnológica En esencia, este es un programa que suma fortalezas de tres universidades con acreditación de alta calidad ¿Quiere tener vivienda propia? Llega la oportunidad para hacer la mejor inversión de su vida Asista a la Feria de la Vivienda Más de 100 proyectos en exhibición y los beneficios del Gobierno Nacional en un mismo lugar Plaza de Toros de Cali, septiembre 23 al 25 Entrada gratuita, porque tener vivienda propia sí se puede Organiza Camacol Valle Gracias por seguir con nosotros en 90 Minutos Les hablamos ahora del Campeonato Mundial de Futsal que se desarrolla en nuestro país Mañana Colombia jugará por octavos de final ante Paraguay Para el juego de octavos de final, la tricolor tendrá como baja la figura del equipo Ángelo Caro por suspensión Es muy duro no estar en un Mundial por tema de amarillas, y una amarilla que fue injusta para mi ver A la llave de octavos de final, el Combinado Nacional y los guaraníes clasificaron como segundos de sus grupos No equivocarnos defensivamente, muy concentrados sobre todo con la pelota quieta de ellos Y que nosotros cada vez que tengamos las opciones de gol podamos concretarlas El Combinado Nacional espera ante Paraguay el apoyo del público caleño Hacer lo mejor y que nosotros podamos tener esa alegría acá en nuestro país, dentro de nuestro público Y bueno, tratar de que paso a paso nosotros podamos cumplir nuestro sueño que nuevamente es llegar al séptimo partido El resto de la fase de octavos de final del Mundial de Futsal FIFA quedó con los juegos Rusia contra Vietnam Brasil frente a Irán, España con Kazajistán, Portugal ante Costa Rica Argentina frente a Ucrania, Tailandia contra Azerbaiyán e Italia frente a Egipto El miércoles será el día del regreso de nuestros campeones, porque estarán de nuevo en Colombia Los medallistas paralímpicos que estuvieron en Río de Janeiro y la delegación colombiana que ganó el Campeonato Mundial de Patinaje en China Más información en nuestro panorama deportivo El Día Mundial de la Esgrima se celebró en Cali en el Boulevard del Río Que reunió 80 practicantes de Palmira, Centro de Iniciación Deportiva de la Ciudad y la Selección Valle La celebración deportiva fue organizada por el Club Portos y disfrutada por los transeúntes En Jumbo se realizó jornada dominical deportiva En el Parque Bolívar compitieron equipos de diferentes barrios en el voleibol al parque, organizado por el Inderti La jornada también incluyó a Jerez en el Parque Belalcázar y Balomano en el Coliseo Carlos Bejarano La Selección Valle de Fútbol de Salón se quedó con el título del Campeonato Nacional Categoría Sub-20 Al derrotar a Quindío tres goles a dos en la cancha del Coliseo Ramón Elías López 14 selecciones departamentales compitieron en el Campeonato que tuvo como sede al municipio de Palmira Y la música popular mexicana acompañará la narración de la próxima apuesta televisiva del Canal Caracol Basada en una obra del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa En los últimos tiempos la televisión colombiana ha optado por realizar series o telenovelas Basadas en historias musicales para evocar la biografía de algunos personajes que permanecen en la memoria de los colombianos Cuando vivas conmigo es la nueva telenovela del Canal Caracol que está basada en el libro de Mario Vargas Llosa El héroe discreto Una historia llena de humor, de suspenso, de romance, de música Creo que llega en muy buen momento para la televisión colombiana La historia contará la vida de dos hermanas interpretadas por Caterina Escobar y Sandra Reyes Que por razones del destino son separadas desde su juventud Es un personaje de una mujer muy guerrera, echada para adelante, que le toca pasar por todas Es una mujer muy entregada a su familia, un poco sumisa Pero es una mujer que no está muy feliz y que tiene un secreto adentro muy guardado Esta producción cuenta con el recurso narrativo musical del gran José Alfredo Jiménez Que aviva cada escena donde buenos y villanos tendrán una historia de amor y misterios Yo trato en mi vida de ser una persona buena y de mantener las cosas bien Entonces está rico ser mal aunque sea molestando Es chévere, ser odioso de vez en cuando Y hasta aquí la emisión de 90 Minutos Nuestras noticias los esperamos nuevamente mañana a partir de la 1 de la tarde Así es, que tengan todos una feliz tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!